Ay amor Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte entre mis caricias Ay amor Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor, amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte entre mis caricias Ay amor, amor de cada día Preciso de tu cariño Siempre, 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 siempre Muchacha y eso en todos los días Ay amor, amor de cada día Esto es una locura que me gusta Ay que disfruto Ay que disfruto Tienes mi fuego encendido Ay amor, amor de cada día Esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Caramba, pero que bien Ay amor, amor de cada día Déjame esconderte Déjame esconderte entre mis caricias Y disfrutemos la vida Es que tu amor me cae también Cada día Cada día Cada día Ay amor, amor de cada día Tu mirada Tu mirada me seduce Y yo más quiero tenerte Estoy gozando contigo Ay amor, amor de cada día Yo no sé, yo no sé Si esto es un sueño El ser tu dueño Pues cada día te quiero más ¡Gracias!